Desde muy tempranas horas se habilitaron estos stands, donde la bisutería, el tejido, la marroquinería, pero sobre todo con el talento, se conmemoró en Barranca Bermeja el Día Internacional de la Mujer. Que se reivindiquen sus deberes y sus derechos, que hoy estamos aquí para que ellas vengan a mostrar su talento, a mostrar todo lo que hacen sus manos y todo lo que nosotras hacemos como mujeres. Cada una de ellas con una historia diferente y una pasión distinta por el arte, ofrecen a los barranqueños lo mejor de sus productos, hechos a mano. Este es un espacio que todas necesitamos como mujeres emprendedoras, necesitamos el espacio donde podamos vender y ofrecer lo que nosotras mismas hacemos. La actividad denominada Encuentro de la Mujer Emprendedora, apoyada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social y la Mesa Equidad de Género, se desarrolla en el Parque a la Vida. Aquí tenemos los tejidos, aquí tenemos las mujeres que hacen la billutería, entonces es importante que las mujeres empecemos a emprender nuestra economía también. El encuentro busca resaltar el papel de la mujer en la sociedad y promover el liderazgo como ejemplo de lucha y perseverancia, invitando además a las instituciones públicas y privadas a priorizar en la protección y garantía de sus derechos.